La pirámide de Keops, una de las siete maravillas del mundo. Cinco millones de toneladas de piedra juntas, erigidas hasta alcanzar los 146 metros de altura, hace 4.500 años. Es la más alta, la más grande y la más enigmática de todas las construcciones faraónicas. 45 siglos después, el misterio continúa. ¿Cómo se construyó esta pirámide? El arquitecto francés Jean-Pierre Goudin lleva 10 años investigándolo. Ha estudiado y analizado este monumento bajo su atenta y penetrante mirada de especialista, como si fuera a reconstruirlo. Hoy, una vez acabada la investigación y gracias a las nuevas tecnologías, nos propone una teoría revolucionaria. ¿Habrá conseguido resolver el enigma de la gran pirámide de Keops? Para comprender el misterio de las pirámides, es necesario remontarse en el tiempo, a la gran época en que Egipto construía esos enormes monumentos funerarios. En la meseta de Giza, estas montañas de piedra son la obra maestra de toda una civilización consagrada a la búsqueda de la eternidad. Las pirámides eran las puertas sagradas que permitían al difunto rey viajar hacia el mundo de los inmortales. A finales de la prehistoria y durante el transcurso de un siglo, los egipcios construyeron las más bellas e imponentes de todas. Se trata de las pirámides escalonadas como la de Yoser en Saqqara. A partir del siglo XXVI a.C., la construcción de las primeras pirámides lisas es obra de una única familia, la familia de Snefru, padre de Keops. Al principio, estos monumentos funerarios estaban revestidos de piedra caliza blanca brillante. La pirámide era la encarnación en la tierra de los rayos del sol. Pero a lo largo del tiempo, estas piedras de revestimiento fueron saqueadas para su utilización en la construcción de palacios, templos y mezquitas. Keops ha conservado algunas de ellas en la base y Kefren mantiene su famoso sombrero de piedras en la parte superior. Tras la de Kefren, Egipto ya no construirá más pirámides monumentales. Este increíble avance tecnológico solo duró un siglo. Poco después, Egipto fue víctima de un importante cambio climático que sumergió al país en la sequedad y provocó guerras civiles, invasiones y discordias. El secreto de la construcción de las pirámides desapareció durante ese periodo de confusión. Recientemente, los arqueólogos han descubierto la zona donde vivían los obreros que levantaron estos monumentos hace 4.500 años. Los egiptólogos han encontrado numerosas pistas sobre su modo de vida. Estaban bien alimentados y tenían un alojamiento decente. Les daban carne, cerveza y pan. Estas escapaciones incluso han demostrado que los obreros no eran esclavos, como siempre se había creído. Estaban orgullosos de servir a su faraón y de acompañarle en su viaje hacia el más allá. Pero estas apasionantes investigaciones no han dado ninguna respuesta al misterio de la construcción de las pirámides. Sobre todo en el caso de la más alta y la más compleja de todas, Keops. Con sus 146 metros de altura, hasta finales del siglo XIX, continuó siendo el mayor monumento construido por el hombre. Keops es también la única pirámide que dispone de una cámara de granito construida en el corazón mismo del monumento, cuyas vigas pesan más de 60 toneladas. Un auténtico desafío en el núcleo del desafío. Su impresionante altura y esta cámara de granito constituyen los dos misterios de la construcción de Keops. Nadie ha logrado resolver todavía este enigma de piedra. Sin embargo, se han formulado numerosas teorías. El historiador griego Heródoto, en el siglo V a.C., hablaba de palancas de madera. Después, los egiptólogos han imaginado sistemas de rampas desproporcionadas que llegaban hasta la cumbre, o de rampas que rodeaban la pirámide, unidas a ella. Pero estas teorías, difundidas en todos los manuales de historia, no son muy convincentes. Quizás hoy en día un arquitecto tenga la clave para resolver este misterio. Si este hombre tiene razón, su descubrimiento sería el más importante desde el de la tumba de Tutankamón. La historia de Jean-Pierre Houdin empieza en enero de 1999. Se ha tomado un año sabático y se ha propuesto desafiar y alcanzar un reto. La oportunidad surge ante una película que le ha enviado su padre sobre la construcción de las pirámides. En dicho documental, diferentes teorías pretenden explicar la construcción de las pirámides, pero ninguna de ellas es convincente. Siguiendo el juego, su padre, antiguo ingeniero de obras públicas, imagina una solución. Quizás la pirámide fue construida desde el interior, gracias a un túnel circular. Naturalmente, Henri Houdin hace partícipe de su idea al arquitecto de la familia. ¿Esa es la rampa interior que dices? Es curiosa la idea. Hecho una ojeada a tus bocetos y te digo algo. Ahora he de irme. Hasta luego. Hasta luego. Fascinado por la historia, Jean-Pierre devora las mejores obras sobre el tema. Revisa meticulosamente todos los planos y analiza todas las teorías. De la noche a la mañana, se apasiona por estas maravillas del antiguo Egipto. El arquitecto sin historia se transforma en un obsesivo genial. Cierra su gabinete de arquitectura y vende su apartamento para trasladarse a un pequeño estudio familiar. A partir de ese momento, se entrega totalmente a resolver este enigma, a menudo trabajando durante más de diez horas diarias. Su trabajo se basa en la intuición de su padre, incorporando algunos cambios, compatibles con los conocimientos y habilidades de los antiguos egipcios. Mira, esta es la rampa que dices. La idea es genial. Está en el interior. Pero yo te propongo cortarla en secciones, así. Me parece lógico. De caracol. Pero un caracol con ángulos rectos. ¿Ves? Iría subiendo así. Tienes que trabajarlo un poco más. Muy bien. Pero te aseguro que dentro de unos años te llevo a esa rampa. Habrá trabajo a hacer allí. En aquella época, los egipcios no sabían diseñar túneles circulares. En cambio, sabían hacer galerías en ángulo recto. Y con paciencia, Jean-Pierre va desarrollando la idea de una rampa interior. Su galería permite trasladar los bloques de piedra caliza hasta lo más alto, a 146 metros de altura. Según él, la pendiente de la rampa nunca ha de exceder el 7% de desnivel, evitando que sea más pronunciada para poder mover las piedras. Las ranuras de los ángulos permiten girar los bloques y al mismo tiempo airear los túneles. Su teoría es revolucionaria, pero todavía ha de probar la existencia de esa rampa. Encontrar indicios que permitan acreditar su tesis. El tiempo apremia a Jean-Pierre a de convencer a los especialistas en la cuestión, a los expertos en la materia. Durante varios meses intenta entrar en contacto con numerosos egiptólogos, pero ninguno de ellos le responde. Están hartos de recibir nuevas teorías sobre las pirámides y ni siquiera se toman la molestia de examinar su expediente. Jean-Pierre no forma parte de su círculo, es un extraño. Y sin embargo, la construcción de las pirámides es más bien un asunto de arquitectos que de egiptólogos. Nadie es profeta en su tierra. Después de contactar con todos los investigadores franceses, Jean-Pierre se dirige a Estados Unidos. Finalmente, un famoso egiptólogo de Nueva York, Bob Breyer, acepta recibirle. Jean-Pierre juega sus últimas cartas. Para ir a Egipto y verificar su teoría, le hace falta un golpe de suerte. Bob Breyer podría ser su hombre, la clave que hiciera progresar su investigación. Bienvenido al Bronx. Gracias. Cuando abrió su ordenador había mucha gente en mi apartamento. Todos nos sentamos a su alrededor para ver qué nos mostraba. Descubrimos estas magníficas imágenes en 3D sobre la pirámide. Nunca había visto nada igual. El arquitecto presenta al egiptólogo su visión revolucionaria. Según él, la pirámide habría sido construida desde el interior. Así que dentro de la pirámide hay una rampa. Sí, una rampa en el interior. ¿Y todavía sigue allí? Sí, sí, claro que sí. Al principio su teoría me pareció increíble. No estaba seguro. Hay muchas otras teorías sobre las pirámides, pero todas plantean problemas. Esta teoría resuelve algunos de ellos, pero es tan asombrosa que al principio me parecía imposible que pudiera ser cierta. ¿Y qué te pareció la pirámide la primera vez que la viste? ¿Qué pensaste? Ah, la primera vez que vi la pirámide. Déjame que te diga algo. Nunca he estado allí. ¿Cómo? ¿Que nunca la has visto? ¿Llevas cinco años trabajando sobre el tema y no la has visto? ¿Pero por qué? Porque creo que es un trabajo intelectual. Y además, creo que así soy totalmente libre. Es un concepto. Cuando el arquitecto diseña la pirámide, no la tiene ante sí. Escucha, si quieres que te tomen en serio, has de visitar la pirámide. Bob Breyer se siente fascinado por la historia y la teoría de Jean-Pierre. Decide ayudarle y finalmente le convence para que vaya a Egipto. Al fin. Cinco años después de empezar sus investigaciones, Jean-Pierre descubre ante sí las majestuosas e impresionantes pirámides. Cuando llegué, me dije, vaya, he aquí la pirámide. Me impresionó, como a todo el mundo. Pero ya la conocía muy bien. Éramos muy amigos. Me la miré desde otro punto de vista. Sabía dónde estaba aquella piedra, aquel detalle, aquella unión. Tenía la impresión de estar en casa. Gracias a Bob Breyer, Jean-Pierre tiene el supremo privilegio de poder realizar una visita totalmente privada. Estamos en la entrada de los ladrones. Actualmente los turistas acceden a la pirámide por esta zona. Esta entrada fue perforada por el califa Mamoun en el año 850 para saquear la pirámide. La auténtica entrada se encuentra a unos siete metros de este pasadizo. Si seguimos avanzando, llegamos al pasadizo ascendente que conduce a la Gran Galería y a la Cámara Real. Pero la visita de Jean-Pierre no es una visita turística. Indicios. Busca indicios. Su prioridad es encontrar pruebas que le permitan validar su teoría. Algunos detalles le intrigan. Estos orificios rectangulares separados a una distancia regular. O estas huellas de buril a lo largo de la Gran Galería. Finalmente penetra en la Cámara Real, construida totalmente de granito. Su techo plano está formado por unas losas gigantescas, cada una de ellas de 60 toneladas de peso. Algo insólito para la época, teniendo en cuenta los miles de toneladas de piedra que se amontonaban encima. Esta Cámara es un auténtico desafío del arquitecto. Admira las junturas entre las piedras. Son perfectas. No pasaría ni una hoja de aceitar. ¿Cómo consiguieron los egipcios trasladar bloques de tal tamaño al centro de la pirámide? La rampa interna de Jean-Pierre responde a esta pregunta. Es el segundo gran enigma de Keops que se le plantea. En lo alto de la Gran Galería, hay un pasadizo estrecho que conduce a la parte superior de la Cámara Real. Este conducto permite acceder a cinco pisos de vigas de granito superpuestas, llamadas cámaras de descarga. Y en la parte superior, coronándolas, hay unos bloques en forma de espiga. Estas piedras aligeran el peso que se ejerce sobre el techo de la Cámara Funeraria. Sin este increíble sistema, el techo de la Cámara Real y el de la Gran Galería habrían cedido ante el peso. Sin embargo, estas vigas de granito se agrietaron durante la construcción. Para comprobar la extensión de los daños, los constructores de Keops abrieron este pasadizo, que les permitía acceder al corazón de este fascinante sistema arquitectónico. Entre centenares de grafitis que han dejado a algunos visitantes poco escrupulosos, Jean-Pierre busca la firma del faraón Keops, descubierta a principios del siglo XIX. Es una buena prueba de que se trata de la pirámide de Keops. Esto quiere decir Kanun Kupu. Estamos en el corazón de la pirámide. Es increíble. Encima de nosotros hay centenares de miles de toneladas, 85 metros de mampostería. Y estas vigas en espiga son las que soportan toda la carga. Pese a llevar 45 siglos aquí, nada se ha movido ni apenas un centímetro. Estamos en el corazón de la pirámide. Hay que apreciar la calma, la tranquilidad. Es muy emocionante, ¿verdad? En el Museo Egipcio de El Cairo se exponen los tesoros de los faraones. Millones de piezas nos describen la prestigiosa historia de una de las civilizaciones más brillantes de la humanidad. Paradójicamente, sólo dos elementos están directamente relacionados con la pirámide de Keops. Ese día, Jean-Pierre tiene una cita con el hombre que diseñó la mayor pirámide de todos los tiempos. Irónicamente, la única representación de Keops que ha llegado hasta nosotros sólo mide unos centímetros. Es una minúscula figura de marfil descubierta casualmente en un templo en 1903. Pese a la ausencia de estatuas monumentales, la memoria de Keops siempre está viva. Como una enigmática esfinge, mantiene al mundo en vilo con el misterio de la construcción de su pirámide. Jean-Pierre también desea ver lo que se considera una de las grandes maravillas del Museo de El Cairo. Un trineo de madera de cedro de 4.500 años de antigüedad. La mayoría de los visitantes apenas prestan atención a este objeto aparentemente trivial. Sin embargo, es un testimonio único de la época de construcción de las pirámides. En aquella época, para Egipto, la madera era oro. Traer madera del Líbano resultaba muy caro y, por tanto, la madera se aprovechaba al máximo. En la época de Keops, los egipcios no conocían la rueda. Arrastraban las piedras con la ayuda de estos trineos de madera de cedro. Teniendo en cuenta las herramientas de que disponían, los antiguos egipcios realizaron auténticas proezas técnicas. Sus construcciones monumentales han perdurado en el tiempo. Revelan el ingenio constructor de esos hombres de la antigüedad y continúan fascinando a egiptólogos y a arquitectos. Bob Breyer está convencido de que la teoría de Jean-Pierre es correcta. Se ha reunido con él en el Cairo para ayudarle a encontrar pruebas sobre el terreno. ¿Quieres una cerveza? No, gracias. Un té a la menta. Para preparar su pequeña expedición del día siguiente, empiezan por analizar otras teorías sobre la construcción de las pirámides. A ojos del arquitecto, presentan inconvenientes mayores. O demasiado inclinada. Sí, esta rampa es un problema. Sí, es difícil. O demasiado inclinada, o demasiado larga, o atraviesa el corredor. ¿Por qué es demasiado alta? Faltan 1,6 kilómetros y la rampa es más grande que la pirámide misma. Tiene mucha pendiente. Para esquiar iría muy bien. Los Juegos Olímpicos ahí serían estupendos. Tiene mucha pendiente. Para los Juegos Olímpicos, perfecto. Y para esquiar también. Dime, ¿qué es eso? Pues quizás sea el virus del SIDA. Sí, tal vez sea el virus del SIDA. Quizás. Es interesante. Es una teoría muy importante. Sí, es interesante porque mide un kilómetro seiscientos y no está delante de la pirámide, sino a su alrededor. Este tipo de rampa envolvente plantea numerosos interrogantes. ¿Cómo unir sólidamente una rampa así a una pirámide lisa? ¿Cómo sortear una curva con seiscientos hombres, teniendo en cuenta que ese era el número de personas necesarias para tirar de un bloque de granito de sesenta toneladas? Además, este tipo de rampa envolvente no permite ver la alineación de las aristas a lo largo del proceso de construcción. Y si las aristas no están perfectamente alineadas y controladas, la pirámide puede venirse abajo. Es por esas razones que Jean-Pierre propone en su teoría la utilización de dos rampas. Una primera rampa externa que llega solo a los cuarenta y tres metros de altura. Permite transportar los dos primeros tercios del volumen de la pirámide y los bloques de granito de la cámara real. Paralelamente, los egipcios habrían construido una segunda rampa dentro de la pirámide. Este sistema permite resolver los dos grandes problemas de construcción que plantea Keops. Su altura, ciento cuarenta y seis metros, y su cámara de granito, única en su género. Una vez alcanzado el nivel crítico de cuarenta y tres metros y transportados los bloques de granito hasta el nivel de la cámara real, los egipcios debieron desmontar esta rampa, reciclando los bloques que la formaban para construir la rampa interna y de este modo acabar la pirámide. No malgastaron material alguno. Ahora hace falta validar esta teoría, encontrar indicios de esta rampa interna. Y Bob tiene una pequeña idea sobre el tema. 15 kilómetros al sur del Cairo, el egiptólogo lleva a Jean-Pierre a las ruinas de un templo dedicado al sol, construido cien años después de la pirámide de Keops. Este templo fue destruido a finales del siglo XIX, pero nos quedan los planos de un arquitecto realizados antes de su desmantelamiento. En los planos podemos ver que en el templo había un pasadizo similar a la rampa interna de Jean-Pierre. Nuestros dos investigadores quieren verificar los restos in situ. Podemos imaginarnos cómo era la rampa. No hace falta que te lo imagines, Jean-Pierre. ¿Es una rampa interna? Sí, una rampa interior. ¿De veras? Sí, como decimos en francés, no hace falta ni foto. A simple vista, es una rampa con un ángulo de 45 grados, como la mía. Ven, voy a mostrarte algo que te gustará. Este bloque estaba en el techo, ¿vale? Esto es el cielo de color azul. Y estos son las estrellas, un círculo con ramificaciones. Oh, sí, hay muchas estrellas. Sí, en todo el bloque. Así que esto es el bloque central del techo de la rampa interna. Vamos a echar una ojeada a los dibujos para ver qué conclusiones podemos sacar. Subimos la rampa hasta aquí, giramos por aquí. Sí. ¿Y este bloque qué? Quizás sea este, o este. Es posible que este bloque estuviera aquí o aquí. Es un bloque del techo, así que definitivamente se trata de una rampa interior. Sí, sin duda alguna es una rampa interior. Estos restos de una rampa interior demuestran que los antiguos egipcios sabían construir este tipo de pasadizos en la época de Keops. Esta primera pista es muy importante y confirma la teoría del arquitecto. Pero la demostración no se detiene ahí. Sobre el terreno se puede comprobar otro aspecto importante. Según él, para construir una forma piramidal perfecta, los egipcios tuvieron que poner los bloques de revestimiento primero y no después, como habían sostenido hasta entonces muchas teorías. Este método permite controlar la forma y las aristas de la pirámide a medida que avanza la construcción. Para comprenderlo, debemos trasladarnos a Dachur, situada a unos 30 kilómetros al sur de El Cairo. Estas magníficas piedras de la fachada resultan especialmente interesantes para Jean-Pierre y Bob. El revestimiento está formado por bloques de piedra caliza blanca de 4 a 5 toneladas de peso y 2 metros de profundidad. Dos veces más gruesos que las piedras que están detrás. Este dato arquitectónico tiene una importancia vital. Se traslada el bloque de la fachada, se enluce y se coloca sobre este perpiaño. Y a partir de ahí continuamos con el segundo, el tercero, hasta llegar a lo más alto. Ya lo entiendo, los bloques de la fachada se van colocando de abajo arriba desde el principio. La fachada se levantaba a medida que se iba construyendo la pirámide y se acababa por la fachada. Los bloques de la fachada se colocaron primero, para poder controlar la forma de la pirámide a medida que avanzaba la obra. A continuación, los egipcios colocaron una segunda fila de piedras bien cortadas, seguidas de bloques más toscos, de tamaño distinto, para el relleno. Esto les permitió ir más rápido y acabar la construcción en unos 20 años, tal y como mencionan antiguos manuscritos egipcios. Las pistas que han ido apareciendo sobre el terreno son alentadoras para continuar investigando, pero el arquitecto quiere encontrar pruebas de la existencia de esta rampa interior. Poco después, distinguimos a más o menos dos tercios de altura unas marcas blanquecinas. Curiosamente, estas marcas fantasma siguen el supuesto trazado de la rampa interior, con la misma inclinación del 7%. ¿La pirámide respira? Se trata de un fenómeno óptico y térmico, aunque bastante extraño a pesar de todo. Para descubrir la rampa interna, sería necesario escanear la pirámide y comprobar si en su interior existen diferencias de densidad de la materia. Esta prueba física y científica nos daría una garantía irrefutable de la existencia de la rampa. Pero en 1986 ya se realizó un estudio semejante. En ese momento, un equipo de ingenieros franceses analizó la pirámide de Keops mediante una técnica denominada microgravimetría. Esta técnica permite ver bajo el suelo variaciones mínimas de masa y de densidad. De hecho, se trata de detectar lo que los científicos llaman zonas de baja densidad muy pronunciada, en otras palabras, espacios vacíos. Durante meses, los técnicos realizaron miles de mediciones en el interior y en el exterior de la pirámide. Pero a ese equipo no les interesaba el enigma de la construcción de Keops. Querían encontrar una cámara secreta. Desde ese punto de vista, su misión fue un fracaso. Las publicaciones científicas de su estudio pasaron totalmente inadvertidas. Y sin embargo, sin saberlo, tal vez estos ingenieros descubrieron la prueba científica que Jean-Pierre Houdin lleva años buscando. Buenos días, señor Dan. Buenos días, señor Wui. ¿Qué tal? Wui Dong Wui es miembro de la Academia de Ciencias y trabaja en la Escuela Politécnica. En su momento formó parte de esta misión. Hemos encontrado que la subdensidad, el déficit en densidad, muestra un aspecto en espiral. ¿Una estructura en espiral? Exactamente, exactamente. ¿Una estructura en espiral en el caso de subdensidad? En caso de subdensidad con densidad... Las zonas en blanco y en verde son zonas de baja densidad. ¿De baja densidad? Es un dibujo hecho a mano. Sí, sí, ya lo veo, a mano. Que hizo un colega mío. Estamos en la espiral. Sí, justo en la espiral. La zona de baja densidad está en blanco. Este estudio microgravimétrico demuestra que en relación al volumen de la pirámide falta un 15% de masa. Estos huecos en el interior del edificio muestran un aspecto en espiral. En 1986, Wydon Bui y sus colegas no sabían cómo interpretar este inquietante descubrimiento. La teoría de la rampa interna le da pleno sentido. La microgravimetría aporta la prueba científica e irrefutable que convence a Jean-Pierre para consagrar su vida al enigma de la construcción de Keops. A partir de ese momento Jean-Pierre Goudin tiene la íntima convicción de que la rampa interna está allí, a tan solo unos metros, tras esos bloques de piedra. Pero la investigación continúa. Ahora, le hace falta una segunda prueba. Continuando con las marcas fantasmas localizadas anteriormente, aparece una pista que le intriga enormemente. Este agujero situado sobre la arista nordeste de la pirámide está, según sus cálculos, en la trayectoria de la rampa interna. ¿Será un resto de las ranuras donde, según su teoría, los egipcios hacían girar los bloques? Pero no es tan simple. Está prohibido escalar las pirámides. La ascensión puede resultar peligrosa y numerosos turistas han sido víctimas de accidentes. Comprueba la forma de la ranura, el suelo y las paredes. Haré muchas fotos. Haz muchas fotos y vuelve sano y salvo. Allá voy. Bob Brayer ha conseguido obtener un permiso especial. Las autoridades egipcias hacen excepciones en el caso de los egiptólogos. Acompañado por un cámara, acostumbrado al alpinismo, va a comprobar el aspecto de esta ranura. Hoy, tú, las tours de la была becoming a la zona de las tarifas. ¡Halau! No, no, no. Ya llegamos. Lentos pero seguros. Está oscuro. Bob Breyer no esperaba encontrarse con este cuarto oscuro. Ni siquiera ha cogido una antorcha potente para poder alumbrarse. Creo que es interesante. No es la rampa interna, pero es muy interesante. ¿Por qué un espacio tan grande? Las fotos, las fotos para Jean-Pierre. Esta pieza no fue cavada en la roca, pero evidentemente data de la fecha de construcción de la pirámide. Ningún libro de egiptología la describe. Hasta ahora a nadie le ha interesado esta curiosidad arquitectónica. ¿Esta pieza inesperada será otro indicio de la existencia de una rampa interna? Vamos a ver si sale aire de ahí. No, aquí no hay corriente de aire. No sé a dónde va esto. No es exactamente una rampa interna, pero es una pieza importante. Creo que a Jean-Pierre le interesará. No sé para qué sería esto. Tal vez fue un error de construcción o tal vez no. Él lo sabrá mejor que yo. De regreso al hotel, Jean-Pierre examina las fotos de Bob. Después comprueba en los planos de la pirámide si esta cavidad detrás de la ranura aparece descrita o dibujada. Pero sabe muy bien que no está ahí. Lamenta no haber podido observar directamente esta pieza. Jean-Pierre tiene la extraña sensación de estar a la vez muy cerca y muy lejos de resolver el misterio. Sin embargo, tiene numerosos indicios para confirmar su teoría. Los bloques de acabado fueron colocados primero. Esto excluye la posibilidad de una rampa envolvente, ya que no habría sido posible unirla a esta pared lisa. El templo de Neuserere es una prueba de que los antiguos egipcios sabían construir una rampa interna. Las marcas fantasma con su inclinación del 7% resultan curiosas. Los resultados científicos de microgravimetría son una prueba innegable de la existencia de huecos en forma de espiral en el interior de la pirámide, como su rampa. Y finalmente, la presencia de esta cavidad descubierta por Bob detrás de la ranura. Queda finalmente un último enigma, en el corazón mismo de la pirámide, la de la construcción de la Cámara Real, una habitación totalmente de granito. La teoría de la rampa interna funciona muy bien cuando se trata de transportar bloques de piedra caliza de dos toneladas de peso por término medio. Pero, ¿cómo se lo hicieron los obreros de la antigüedad para subir bloques de granito mucho más pesados? Tanto para el arquitecto como para el egiptólogo, es la parte de la investigación más espectacular y más compleja. Lo que realmente me plantea dudas es la gran galería. Esa idea de que la gran galería era utilizada para subir los bloques de granito hasta lo más alto. Es interesante y es la mejor explicación que he oído sobre la gran galería, pero todavía no me convence. La rampa externa imaginada por Jean-Pierre no es suficiente por sí misma para explicar cómo se trasladaban los bloques de granito hasta el corazón de la pirámide. En una rampa del 7% hace falta la fuerza de 600 hombres para arrastrar un bloque de 60 toneladas y coordinar a tantos hombres es todo un reto. ¿Y si la clave del misterio estaba en la misma galería? El arquitecto está convencido de que esta galería era la piedra angular de un gigantesco sistema de contrapesos que permitía emplear sólo un centenar de hombres para subir los enormes bloques de granito. La gran galería es realmente una estructura impresionante. Con sus 8 metros de altura y 48 de longitud y una pendiente del 50%, ha resultado un enigma para todo aquel que ha querido imitarla. Su configuración no tiene ningún sentido desde un punto de vista ritual. ¿Sería construida por razones prácticas? Si el planteamiento de Jean-Pierre acaba siendo correcto, será una verdadera revolución para la egiptología. La apuesta es importante. Jean-Pierre, tú que eres el hombre de la teoría, tienes muchas cosas que explicar. En primer lugar, ¿qué son estas bancadas? En estas bancadas reposaban unos rodillos. ¿Rodillos de madera? Sí, rodillos. Y sobre estos rodillos había una carretilla con el sistema de contrapesos. Y la carretilla iba arriba y abajo, rodando sobre los rodillos que se apoyaban en las bancadas. Muy bien, otra pregunta. Hay 28 ranuras como esta. Seguramente tienen importancia. Es lo primero que se ve. En estas ranuras había unas vigas de madera. ¿Para qué servían? Para mantener los tablones alineados. Así que había unos rodillos de madera que se deslizaban por las banquetas y encima una carretilla. Y unas vigas de madera colocadas allí impedían que los tablones se cayeran. Comprendo. Los rodillos van avanzando y el contrapeso también. ¿Pero existe alguna prueba de que esta sala fuera realmente utilizada? Si observamos detenidamente la bancada, vemos una marca en su eje vertical y algunos rasguños producidos por el roce de la carretilla al rodar. Sí, como las marcas de los neumáticos de un coche, sí, está claro. ¿Y esta marca más oscura es de grasa? La marca es la misma a lo largo de toda la banqueta. La carretilla subía y bajaba y tenían que lubrificarla con grasa. Y a fuerza de subir y bajar aparecían las marcas. De vez en cuando la carretilla... ¿Libraba? Sí, bastaba una pequeña piedra y solo eso ya rayaba la banqueta. Muy bien, realmente parece que todo esto fue utilizado en su día. Va totalmente en paralelo a la banqueta. Está muy bien, muy bien. Y hay algo más. Fíjate en esas estrías en el tercer saliente. Sí, a todo lo largo. En toda la galería y a ambos lados. ¿Y para qué servían? Creo que ahí había unas guías de madera sobre las cuales se apoyaba la carretilla de contrapeso. Para los egipcios de la época, la madera era un material raro y precioso. Según Jean-Pierre, cuando acabaron de construir la pirámide, recuperaron todas las guías de madera. Y de ahí, estas marcas de buriles. He estado aquí 50 veces y jamás me había fijado en ello. Va a todo lo largo. Es asombroso. Es otra prueba de que una carretilla contrapeso subía y bajaba. Y esto mantenía el control. Hay muchos detalles. ¿Comprendes? Muchos. Sí, está lleno de detalles. En lo alto de la gran galería existe otra prueba. Este escalón reconstruido, en un principio estaba cortado en forma de V. tal vez para facilitar el deslizamiento de las cuerdas. Es muy posible que Jean-Pierre tenga razón, pero ¿ha convencido al egiptólogo? Parece increíble que construyeran esta fabulosa gran galería simplemente para subir los bloques de granito, pero es posible. La investigación sobre el terreno se ha acabado. Pero Jean-Pierre quiere ir más lejos. Quiere presentar su teoría en 3D, darle una representación virtual fiable. De regreso a París, se pone en contacto con un ingeniero, el cual le dice que existe un programa de mecenazgo denominado Pasión por la Innovación. ¿Realmente crees que vas avanzando? Sí, sí, totalmente, pero hace falta ajustar el captador de posición lateral. Creo que está mal conectado. Sí, se trata de unos pequeños ajustes iniciales. Vete despacio, poco a poco. Oh, buenos días, Jean-Pierre. ¿Qué tal? Mehdi, te presento a Jean-Pierre Houdin. Ya sabes, el arquitecto del que te hablé que ha elaborado una nueva teoría sobre Keops. Ah, sí, es fabuloso. Richard ya me ha hablado de ello. Mehdi Tallubi, encantado de conocerle. ¿Qué es esto? Se trata de un simulador de realidad virtual que permite andar por la realidad virtual. Era el verano de 2005. Reconozco que en aquella época yo ignoraba que la construcción de la pirámide de Keops era todo un misterio. Pero a partir de ahí me embarqué con él en este proyecto. Lo que más me gustó de Jean-Pierre fue su pasión y el hecho de que a pesar de resultar más o menos ajeno a todo este mundo, tuvo la oportunidad de aproximarse a uno de los misterios más antiguos de la humanidad y no tuvo miedo a ello. Richard, ¿crees que se podría simular todo esto? Mira, esas son mis imágenes en 3D. Sí, sí que es posible hacerlo. Sí, lo hacemos pasar a una velocidad superior. Podemos presentarlo en 3D sin ningún problema. No hay ningún motivo para no hacerlo. La empresa Dasol Systems desarrolla un software científico en 3D que hace posible las grandes obras del futuro. Estas nuevas herramientas permiten simular totalmente un proyecto industrial antes de concretarlo en el mundo real. Desde el diseño de ingeniería hasta los proyectos de arquitectura más novedosos. Este software actúa como un espacio virtual de prueba, evaluando previamente la coherencia y la factibilidad de lo que los diseñadores imaginan. Hola a todos. ¿Qué tal, Jean-Pierre? Es así como después de varios años de trabajo en solitario, Jean-Pierre se encuentra de repente rodeado de un equipo de ingenieros entusiastas. En la primera fase, de hecho, se modela el conjunto de la rampa externa y una parte de la pirámide. Estos ingenieros introducen en sus ordenadores todas las características geométricas y físicas y ponen a prueba las ideas de Jean-Pierre Houdin. Simulándolo, demostramos que todo funciona correctamente. Veinte máquinas así, es asombroso. Oye, Richard, ¿dónde estás? Conseguirán explicar por qué las vigas de granito de la Cámara Real se agrietaron. Un misterio que en materia de egiptología ha sido objeto de numerosas especulaciones hasta llegar a este análisis científico. Etapa tras etapa van añadiendo las cargas que pesan sobre estas vigas, las espigas de caliza, los 83 metros de mampostería situados encima, pero no aparece ninguna grieta. Finalmente incorporan un último parámetro, un hundimiento de 3 centímetros del muro sur de la Cámara Real. Con la pirámide ya acabada, observa, hundimos un poco el lado sur, las espigas se abren y, fíjate aquí, en los tres primeros techos, rojo, 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 rojo. Y el rojo quiere decir algo, el granito está en su punto de rotura. Los ingenieros examinan también el sistema de contrapesos. El contrapeso baja, la viga sube, ¿y qué es esa pequeña flecha amarilla allí abajo? Representa la fuerza que han de ejercer los hombres. ¿La fuerza? ¿Eso es el número de hombres? Eso es. No se ha descubierto ninguna contradicción en la teoría de Jean-Pierre. No podemos asegurar que esto pasara así porque no estábamos allí para verlo. Solo decimos que es muy posible que las cosas sucedieran así. Desde el punto de vista mecánico todo encaja, es probable, es una posibilidad. ¿Al final, Jean-Pierre Houdin logró cumplir su reto? En todo caso, su teoría es la primera y la única que ha sido validada por los científicos en 3D. De ahora en adelante es posible reconstruir etapa tras etapa queops. Nadie nunca había ido tan lejos. E incluso las imágenes de la ranura, las famosas fotos tomadas por Bob, quizá revelarán su propio secreto. Jean-Pierre, te propongo que nos envíes las imágenes de Bob sobre el terreno y paralelamente Jack lanzará su simulación. A ver si el mundo real y el virtual concuerdan. Venga, vamos. A ver qué vemos exactamente. ¿Has reconstruido todas las piedras? A partir de las imágenes, a partir del vídeo, plano a plano reconstituimos todos los bloques. Bob recibió una autorización especial para subir hasta esa ranura. Le dije que tomara medidas, que se fijara en los orificios. ¿No se detuvo al encontrarse esto? No, no, siguió adelante y entró en una sala de 3 metros por 3 metros. Así que hasta ahora nadie ha descrito esta sala. No tenemos ningún inventario. No, era totalmente desconocida. Después de esto, seguimos buscando y no encontramos nada. Y sin embargo, esta ranura se ve desde el pie de la pirámide. Hasta la fotografiamos en repetidas ocasiones y... Solo vemos esto. Solo vemos esto, porque han quitado las piedras. Ahora, si cortamos la pirámide a lonchas, como el jamón, y vamos bajando poco a poco... ¡Alto! ¡Stop! Las rampas están ahí, a la altura del salidizo. Para ellos, la rampa interna estaba situada detrás de las paredes de esta sala. ¿Ves, Mehdi, detrás de esta piedra? Vamos, Jack, quita esa piedra. ¿Qué hay? La rampa interior. ¿Y no tenías ninguna cámara endoscópica para...? No estaba previsto, fue mala suerte. Está al alcance de la mano, ahí. Está al alcance de la mano, pero hay fugas. Con una cámara térmica, veríamos las fugas entre las junturas. Y el aire que saldría sería más fresco que el aire de la habitación. ¿Me estás diciendo que te bastaría una autorización para regresar al lugar donde estuvo Bob y con una cámara térmica situada justo entre ambos bloques podríamos ver que existe una rampa interior? Si tenemos luz verde para ir allí, tenemos la prueba de la rampa interior. Si, como parece, Jean-Pierre tiene razón, este descubrimiento tendrá enorme resonancia. A partir de ahora, el final del misterio solo depende de una autorización. Una autorización difícil de obtener, porque las autoridades egipcias van con extrema prudencia. Pero nuestro arquitecto no se siente amedrentado por tener que esperar unos meses o unos años más. Lleva diez años trabajando en el tema. Cuando se trata de las pirámides, la noción del tiempo es totalmente relativa. Esperando el gran día y la última validación in situ, decide presentar al mundo su teoría. La noticia ya ha dado la vuelta al planeta. Un arquitecto francés quería haber descubierto la respuesta a una viejísima. Y ahora un arquitecto francés dice que finalmente se ha instalado el secreto. La investigación de Jean-Pierre Houdin se ha acabado, pero la historia sigue abierta. Nuestro arquitecto se rinde ante la tumba de su predecesor, Emionu, que construyó la pirámide de Keops hace 4.500 años. Viene a rendir un último homenaje al increíble genio de estos constructores antes de que llegue el día en que pueda subir hasta lo más alto de la pirámide a través de su rampa interior. ¡Se ha mantenido el control de la pirámide de Keops o mar café! ¡Se ha mantenido este electrónico! ¡Se ha mantenido el control de la pirámide del Centro de la даже! Gracias.